De acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas del aire y grito alabanza Sube, 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 esta alabanza, con manos encendidas De acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas del aire y grito alabanza Y sube, 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 esta alabanza, con manos encendidas De acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas del aire y grito alabanza Y sube, 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 sube Elio de la crema, con todas mis fuerzas, alegría y danza ¡Gracias! 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 Felicita a nuestros jóvenes que están en cadena de oración y ayuno y todo el que se puede unir una semana porque de plan, armas no son carnales sino espirituales vamos a 보지 en Dios para llevar toda fortaleza en el nombre de sí ¡Y a todos los vistas otra vez! ¡Gracias! ¡Gricos de guerra! ¡Gracias! A ver, Dios mío. Pastor, ábrele, ábrele a su pueblo. Mañana hay ritos de guerra a los caminantes, los necesito a todos, al ejército completo mañana. ¿Cuántos vienen? ¡Ritos de guerra!